La Música Antigua Y aunque proben me sobran las ganas Por eso me ponen y quiero emborrachar Se me fue de mi lado la ingrata Se me fue y no la puedo olvidar Sus recuerdos momentos me matan Pero soy hombre y me tengo que aguantar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Música Toda mi vida he sido un desgraciado Nunca he tenido a nadie que me quiera Cuando nací me regaló mi madre Como se da una cosa cualquiera Toda mi vida ha sido una tragedia Una tragedia de crueles desengaños Donde mi amor hundido con el llanto Flagela mi alma como un triste tirano Una mujer que yo creí sincera Le confesé mi desgraciada vida Por ese amor ahora lloro y lloro Como mi madre también me abandonó Esa mujer que yo creí sincera Le confesé mi desgraciada vida Por ese amor ahora lloro y lloro Como mi madre también me abandonó Llevo estas flores a la tumba de mi madre La viejecita que por mi tanto sufrió Lo que me duele es haber llegado tarde Yo estuve preso cuando mi madre murió Ahora recuerdo cuando estuve prisionero Ningún amigo de mi nombre se acordó Solo mi madre visitaba mi presidio Comparecida de mi triste situación Hoy lo comprendo No hay amigos ni mujeres Los que yo tuve me pidieron su amistad Decía mi madre que en la cama y en la cárcel Si te visitan son amigos de verdad Tan grande fue nuestro amor chiquitita Que hasta el puente se rompió Cuando yo supe creer que te abrazaba Ya en el puente nos quisimos de un calor Por las tardes tan terrenas Por las verdes alboredas Me robaste el corazón Luego vino el tiempo de agua Te rompió Y así dejaste a mi corazón Me echó pedazo por tu traición Ahora ya en el puente roto Abrazado con el otro Ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres Cuando el hombre mala quiere Siempre pagan con traición Chiquitita, chiquitita Me voy en ese tren Que va con rumbo al sur Y quiero que esta noche Tú me des mi despedida Muy pronto volveré Y primeramente Dios Deseame buena suerte Pedacito de mi vida Llegando a la estación Del pueblo a donde voy Te mando un telegrama Pa' que sepas mi destino También la dirección Y calle donde esté Y así nos escribimos Aunque sea cada domingo Mamás me vayas a olvidar Así me tardo en volver El día en que vuelvo por aquí Si voy para otras tierras También te llevaré Mamás me vayas a olvidar Así me tardo en volver Así me tardo en volver El día en que vuelvo por aquí Si voy para otras tierras También te llevaré Poder en mi Poder en mi